Lecturas y municiones del sábado 30 de marzo 2024, sábado santo, vigilia pascual, ciclo B. Primera lectura, Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. Monición El poder creador de Dios que envuelve a toda la creación, anuncia el dinamismo de la nueva vida ofrecida en Jesús. Pascua es creación, todo es nuevo. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda que separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca al suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verdee la tierra con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie. Y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes, y revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos, y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno, y los bendijo, diciendo, Sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes, según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así, quedaron concluidos el cielo y la tierra, con todos sus ornamentos. Y terminada su obra, descansó Dios, el séptimo día, de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 130 Monición La acción renovadora del agua sería imposible sin la intervención del Espíritu de Dios. Alabemos la sabiduría y la omnipotencia de Dios, diciendo Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Por un vestido de mares la cubriste, y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Desde tu cielo riegas los montes, y sacias la tierra del fruto de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados, y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Segunda lectura. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18. Bendice al Señor, alma mía. La obediencia de Abraham es preanuncio del misterio de amor realizado por el Hijo, En obediencia a la voluntad del Padre Pascua es fidelidad del Hijo al amor salvífico del Padre Escuchemos Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham Y le dijo Abraham, Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio En el monte que yo te indicaré Abraham madrugó, apareó su burro Tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac Cortó leña para el sacrificio Y se encaminó al lugar que Dios le había indicado Al tercer día divisó a lo lejos el lugar Les dijo entonces a sus criados Quédense aquí con el burro Yo iré con el muchacho hasta allá Para adorar a Dios Y después regresaremos Abraham tomó la leña para el sacrificio Se la cargó a su hijo Isaac Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo Los dos caminaban juntos Isaac dijo a su padre Abraham Padre Él respondió ¿Qué quieres hijo? El muchacho contestó Ya tenemos fuego y leña Pero ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó Dios nos dará el cordero para el sacrificio Hijo mío Y siguieron caminando juntos Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado Abraham levantó un altar Y acomodó la leña Luego Ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar Encima de la leña Y tomó el cuchillo Para degollarlo Pero el ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Y le dijo Abraham, Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo No descargues la mano contra tu hijo Ni le hagas daño Ya veo que temes a Dios Porque no le has negado A tu hijo único Abraham levantó los ojos Y vio un carnero Enredado por los cuernos En la maleza Atrapó el carnero Y lo ofreció en sacrificio En lugar de su hijo Abraham puso por nombre A aquel sitio El Señor provee Por lo que aún el día de hoy Se dice El monte donde el Señor provee El ángel del Señor Volvió a llamar a Abraham Desde el cielo Y le dijo Juro por mí mismo Dice el Señor Que por haber hecho esto Y no haberme negado A tu hijo único Yo te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas del cielo Y las arenas del mar Tus descendientes Conquistarán Las ciudades enemigas En tu descendencia Serán bendecidos Todos los pueblos De la tierra Porque obedeciste Porque obedeciste A mis palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 15 Monición Al igual que Abraham Nosotros estamos seguros Que el amor de Dios Siempre se traducirá En confianza Y seguridad Digamos junto Con el salmista Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti Por eso se me alegran En el corazón Y mi cuerpo Vivirá tranquilo Porque tú No me abandonarás A la muerte Ni dejarás Que sufra yo La corrupción Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti Enséñame El camino De la vida Sáciame De gozo En tu presencia Y de alegría Perpetua Junto a ti Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti Tercera lectura Éxodo Capítulo 14 Versículo 15 Hasta el capítulo 15 Versículo 1 Monición El paso Del mar rojo Experiencia De liberación De la esclavitud De Egipto La Pascua Nos saca De nuestros Egiptos Y nos introduce En tierra De gracia Pascua Se convierte Para nosotros En libertad Escuchemos Lectura Del libro Del éxodo En aquellos días Dijo el Señor A Moisés ¿Por qué sigues Clamando a mí? Diles a los israelitas Que se pongan En marcha Y tú Alza tu bastón Extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Para que los israelitas Entren en el mar Sin mojarse Yo voy a endurecer Yo voy a endurecer El corazón De los egipcios Para que los persigan Y me cubriré De gloria A expensa Del faraón Y de todo Su ejército De sus carros Y jinetes Cuando me haya Cubierto de gloria A expensa Del faraón De sus carros Y jinetes Los egipcios Sabrán Que yo Soy el Señor El ángel del Señor Que iba al frente De las huestes De Israel Se colocó Tras ellas Y la columna De nubes Que iba adelante También se desplazó Y se puso A sus espaldas Entre el campamento De los israelitas Y el campamento De los egipcios La nube Era tinieblas Para unos Y claridad Para otros Y así Los ejércitos No trabaron Contacto Durante toda la noche Moisés Extendió La mano Sobre el mar Y el Señor Hizo soplar Durante toda la noche Un fuerte Viento Del este Que secó El mar Y dividió Las aguas Los israelitas Entraron En el mar Y no se mojaban Mientras las aguas Formaban una muralla A su derecha Y a su izquierda Los egipcios Se lanzaron En su persecución Y toda la caballería Del faraón Sus carros Y jinetes Entraron Tras ellos En el mar Hacia el amanecer El Señor Miró Desde la columna De fuego Y humo Al ejército De los egipcios Y sembró Entre ellos El pánico Trabó La rueda De sus carros De suerte Que no avanzaban Sino Pesadamente Dijeron Entonces Los egipcios Huyamos De Israel Porque el Señor Lucha En su favor Contra Egipto Entonces El Señor Le dijo A Moisés Extiende Tu mano Sobre el mar Para que vuelvan Las aguas Sobre los egipcios Sus carros Y jinetes Y extendió Moisés Su mano Sobre el mar Y al amanecer Las aguas Volvieron A su sitio De suerte Que al huir Los egipcios Se encontraron Con ellas Y el Señor Los derribó En medio del mar Volvieron Las aguas Y cubrieron Los carros A los jinetes Y a todo El ejército Del faraón Que se había metido En el mar Para perseguir A Israel Ni uno Solo Se salvó Pero los hijos De Israel Caminaban Por lo seco En medio Del mar Las aguas Les hacían Muralla A derecha E izquierda Aquel día Salvó El Señor A Israel De las manos De Egipto Israel Vio a los egipcios Muertos En la orilla Del mar Israel Vio la mano Fuerte Del Señor Sobre los egipcios Y el pueblo Temió Al Señor Y creyó En el Señor Y en Moisés Su siervo Entonces Moisés Y los hijos De Israel Cantaron Este cántico Al Señor Tercer Salmo Éxodo 15 Alabemos al Señor Por su victoria Cantemos al Señor Sublime Es su victoria Caballos Y jinetes Arrojó En el mar Mi fortaleza Y mi canto Es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré Él es el Dios De mis padres Yo le cantaré Alabemos al Señor Por su victoria El Señor Es un guerrero Su nombre Es el Señor Precipitó en el mar Los carros del faraón Y a sus guerreros Ahogó en el mar rojo A sus mejores capitanes Alabemos al Señor Por su victoria El mar cayó Sobre ellos En las temibles aguas Como plomo Se hundieron Extendiste tu diestra Señor Y se los tragó La tierra Alabemos al Señor Por su victoria Tú llevas a tu pueblo Para plantarlo En el monte Que le diste En herencia En el lugar Que convertiste En tu morada En el santuario Que construyeron Tus manos Tú Señor Reinarás Para siempre Alabemos al Señor Por su victoria Palabra de Dios Te alabamos Señor Cuarta lectura Isaías capítulo 54 Versículo del 5 al 14 Bonicio En la alianza Dios se compromete Nuevamente A manifestar Todo su amor Sanador A un pueblo Despojado De todos sus bienes Hasta recuperar Su dignidad Pascua Es alianza De amor Escuchemos Lectura Del libro Del profeta Isaías El que te creó Te tomará Por esposa Su nombre Es Señor De los ejércitos Tu redentor Es el santo De Israel Será llamado Dios De toda la tierra Como a una mujer Abandonada Y abatida Te vuelve a llamar El Señor ¿Acaso repudia Uno a la esposa De la juventud? Dice tu Dios Por un instante Te abandoné Pero con inmensa Misericordia Te volveré a tomar En un arrebato De ira Te oculté Un instante Mi rostro Pero con amor eterno Me he apiadado De ti Dice el Señor Tu redentor Me pasa ahora Como en los días De Noé Entonces juré Que las aguas Del diluvio No volverían A cubrir la tierra Ahora juro No enojarme Ya contra ti Ni volver A amenazarte Podrán desaparecer Los montes Y hundirse Las colinas Pero mi amor Por ti No desaparecerá Y mi alianza De paz Quedará firme Para siempre Lo dice el Señor El que se apiada De ti Tú La afligida La zarandeada Por la tempestad La no consolada He aquí Que yo mismo Coloco Tus piedras Sobre piedras Finas Tus cimientos Sobre zafiros Te pondré Almenas De rubí Y puertas De esmeralda Y murallas De piedras Preciosas Todos tus hijos Serán discípulos Del Señor Y será grande Su prosperidad Serás consolidada En la justicia Destierra la angustia Pues ya nada Tienes que temer Olvida tu miedo Porque ya No se acercará Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 29 Antífona El Salmo 29 Reconoce la misericordia Del Señor Para con los oprimidos Y los débiles Unamos nuestras voces Al salmista Y respondamos Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Pues no dejaste Que se rieran de mí Mis enemigos Tú Señor Me salvaste De la muerte Y a punto de morir Me reviviste Te alabaré Señor Eternamente Alaben al Señor Quienes lo aman Den gracias A su nombre Porque su ira Dura un solo instante Y su bondad Toda la vida El llanto Nos visita Por la tarde Por la mañana El júbilo Te alabaré Señor Eternamente Escúchame Señor Y compadécete Señor Ven En mi ayuda Convertiste Mi duelo En alegría Te alabaré Por eso Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Gracias.